Oh, 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 oh Probablemente Estuvo con el sol un viento Obviamente siempre la de lo que No está como tu repito Es que es cuando lo olvido No se vuelve con la pasión Pensé en el corte de los buenos Pensaba sin que quita Probablemente Estuvo con el sol un viento Fue una vez que te cuide No sé Es que es cuando lo olvido Es que es cuando te llaman No se vuelve con la pasión No sé Si te cuide Sí Pero no te llaman Es que es cuando te llaman Es que es cuando te llaman Si te cuide No te llaman ¡Suscríbete! 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 No voy a dormir, no me quedo en el sueño Tal vez se sature solo un tiempo, quizás sea permanente No voy a dormir, no me quedo en el sueño No sé tú, no me detengo, siento que me quema volver No voy a dormir, no me quedo en el sueño Si te vas, yo no sé que será un perfil Mis amigos, se va en el sueño ¡Upa! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Gambiando a tu! ¡Esa salió! ¡Porto Rico! ¡Opa! ¡Upa! 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 ¡Fuera! ¡Opa! ¡Ah! ¡Eh! ¡unya suerte! ¡No me quedo en el sueño No voy a dormir, no me quedo en el sueño ¡Suscríbete al canal!